¿Qué tenemos para hoy? Estudiar la Biblia, como muchas otras veces lo hemos hecho. Y el texto a considerar se encuentra en 2 Corintios 5.19, en que dice así, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué dice este versículo? Que Dios no tomó en cuenta tus pecados. ¿Eres tú cristiano? Pues tengo muy buena noticia para ti a la luz de este texto. En el texto se ven varias partes. Un plan, Dios estaba en Cristo. Un privilegio, reconciliando consigo al mundo. Una manera, no tomándoles en cuenta. Una gran culpa, sus pecados. Este texto resume el Evangelio. El Evangelio se resume en esto. Las palabras de Dios para salvación, he aquí resumida. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Había una enemistad de Dios con el hombre y el hombre contra Dios. Ahora Dios condesciende a reconciliar. Y aquí dice algo que llama nuestra atención, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Si usted lee en Génesis, tan pronto la humanidad cayó en una naturaleza en pecado, ahí mismo vino el Señor en su gracia y en su paciencia y le prometió a Eva el Salvador del mundo. Eso a su vez significa que todos los creyentes del Antiguo Testamento, desde Adán y Eva hasta la cruz del Calvario, fueron salvos mediante la fe en el Mesías prometido. Y ese Mesías prometido, ahora en el Nuevo Testamento, se nos ha dado su nombre. Jesús el Cristo, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Así que todos los pecados, miles de millones de pecados, de todos los salvos del Antiguo Testamento, desde Adán hasta la cruz, fueron cobrados en el Señor Jesucristo. Así que cuando dice aquí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, habían dos opciones para la justicia divina. Dios o cobraba los pecados en los santos, en los creyentes del Antiguo Testamento, o los cobraba en el Mesías. Entonces él a los hombres no se lo tomó en cuenta y se lo cobró en el Mesías. Esperó. Ve tú la paciencia de Dios y cómo Dios se deleita en salvar. Pero venga, Caín, Dios no lo castigaba a ellos. A los creyentes no, solo los corregía. Y hay una distinción entre castigo y corrección. Los jueces castigan, los padres corrigen. Dios en Cristo, mediante la fe, en el Mesías prometido, y ahora en el Señor Jesús, corrige nuestros pecados. El pecado Dios lo va a castigar donde quiera que se encuentre. A los impíos los castiga. A los creyentes los corrige, solo corregía. Así que es una paciencia inmensa. Desde Adán y Eva hasta la cruz del Calvario. O repito, Dios esperó cobrarlos en Cristo. Y ahora entonces, ¿cómo es? Arrepentimiento y fe. Es decir, mediante el arrepentimiento hacia Dios. Y descansar o confiar en la obra del Señor Jesucristo. Tenemos perdón de pecados, justificación, adopción, santificación y glorificación. ¿Y cómo se obtiene eso? Orando. Es decir, el arrepentimiento y la fe. Invocando el nombre de Dios, orando. Entonces viene ese perdón a nosotros. Y se nos da el título de ser hijos de Dios. Ahora, enfoco esta palabra título. El título es previo a la posesión. Particularmente tengo un solar, una propiedad, un lote de tierra. Primero compré en una oficina con el abogado. Pagué y él me dio el título. Y luego yo lo poseí. Ahora mismo, todos los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento es título. El título de hijos gloriosos santos de Dios. Y luego, cuando Cristo venga y haya nuevos cielos y tierra, entonces tendremos posesión. Así que es ahora por oración. Dios nos adopta y nos corrige, pero no nos condena. Ahora, pues, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solamente eso, no podemos servir a Dios si no somos perdonados. Hay mucha gente que hace obras que llamamos buenas, pero no son aceptas porque son culpables. Es como una obra de un preso dentro de la cárcel. Pero las nuestras son obras de perdonados, de salvos, en las cuales Dios se agrada. Así que tú y yo somos herederos. Herederos de qué? De Dios en Cristo. Felicidad y gloria eterna son para ti siempre. Así que repetimos. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Como oramos con acciones de gracia. Aleluya. Gloria, oh Dios, a tu bendito nombre. Gracias por la salvación tan grande que tú nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Concédenos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Salvador y guárdanos para el día de gloria. Amén. Amén.